La prueba técnica de Halo Infinite llegará el día de hoy y 343 nos ha dado un pequeño adelanto de lo que tendremos disponible hoy por la tarde. En este video verán toda la información referente a ello, así que sin más, comencemos. Compañeros, ¿cómo están? Espero que se encuentren al 100. Yo el día de hoy estoy muy emocionado porque la prueba técnica de Halo Infinite finalmente está sucediendo. Ha pasado tanto tiempo y espero que ustedes también compartan la emoción y sobre todo que les haya llegado el correo para participar en esta prueba técnica. Primero que nada y comenzando con el video, vamos a repasar todo lo que vimos el día de ayer mediante el video que 343 mostró con nuevos vistazos en gameplay de Halo Infinite. Se nos mencionaron cosas referentes al crossplay. Durante la beta se tendrá acceso a partidas entre las plataformas de PC y consola, por lo tanto podremos jugar con nuestros amiguitos de Xbox One, Xbox Series X y PC. Por otro lado, algo que muchas personas han dicho y muestran cierta preocupación por ello, los asesinatos en Halo. Como sabrán, desde el primer gameplay mostrado aún no se ha visto ni un solo asesinato en Halo. El día de hoy 343 ha decidido dar una declaración al respecto y nos mencionaron que si bien los asesinatos no estarán en lanzamiento, están considerados para llegar en un futuro. No se menciona una fecha en específico, pero recordemos que Halo Infinite está planeado para ser un juego de servicio que pueda llegar a durar al menos 10 años. Y ahora, pasando a otras cosas, se mostró un gameplay grabado directamente desde Xbox One y siendo muy sincero, creí que no se vería de esta forma. Realmente se ve muy muy bien y el downgrade que le han dado al juego, pues no es un downgrade tan bestial como el que yo hubiera esperado. Creo que el cambio de engine para esta entrega es algo que le sentó bastante bien a la generación pasada de consolas. No se muestra nada relevante, simplemente es otro pequeño vistazo a las armas que ya hemos visto anteriormente. Y ahora llegamos a un apartado bastante interesante. En las configuraciones para teclado y control se muestra algo que dice marca. Para quienes no han estado al tanto de las noticias o no lograron apreciarlo durante el gameplay, ahora en Halo Infinite tenemos una herramienta donde podrás colocar la posición del enemigo o simplemente marcar un lugar. En el gameplay logramos apreciar que se marca una posición y por si fuera poco, también parece que te da el nombre de dicha posición. Otra cosa que se logra apreciar de manera muy breve es donde dice equipar gancho, muro desplegable, sensor de amenazas y thruster. Mucha gente se ha preguntado qué pasó con el thruster de Halo 5, que si lo iban a quitar, que si lo iban a dejar y el día de hoy tenemos la respuesta. Aunque no fue mostrado en gameplay, al parecer ahora esta habilidad se manejará como si fuera un equipamiento que puedes tomar de alguna parte del mapa. Se mostraron detalles pequeños como el field of view para consolas, activar o desactivar los diálogos de los Spartans durante el gameplay, una opción para ajustar el posicionamiento de tu arma e incluso, algo muy interesante, poder elegir los colores del borde para tus aliados y enemigos. Esto con el objetivo de no dispararle a un aliado pensando que es un enemigo, ya que como sabemos han removido el sistema de rojo contra azul que hemos visto en todas las entregas de Halo. Entre estos pequeños detalles que logramos apreciar tenemos una sección de noticias que ya hemos visto anteriormente para la colección del jefe maestro y Halo 5. Se agregarán las notas del parche, lo cual es algo muy bueno ya que la mayoría de los juegos cuando sacan una actualización te piden que vayas a su web para leer todo lo nuevo que han implementado. Entonces, si dentro de Halo Infinite no te piden que vayas directamente a la web, yo creo que es una gran implementación. Ahora, algo que muchos han estado esperando, la personalización. Ahora en Halo Infinite podrás ver la fecha en que has conseguido tu armadura, por quien fue fabricada y a qué temporada pertenece. También podemos ver que los desafíos diarios y semanales regresarán a Halo Infinite pero con una nueva implementación llamada Challenge Swap, la cual te permitirá cambiar un desafío por otro. Digamos que hay un desafío que no te gusta hacer, que consideras que es muy difícil, etc. y quieres cambiarlo. Este nuevo objeto, al parecer, se consigue durante el pase de temporada y te permitirá cambiar ese desafío por uno diferente. Y ya que hablamos del pase de temporada, solamente tendremos 20 espacios a desbloquear durante esta prueba técnica y los puntos necesarios para desbloquear todo este contenido estarán disponibles para todos los usuarios. Digo, por si pensabas que tenías que meterle dinero al juego, no, aún no vamos a hacer eso. Todos los puntos que te darán de manera gratuita serán única y exclusivamente para esta prueba técnica, por lo tanto no pienses que también te van a dar esos puntos al momento de que se lance el juego. Y ahora, de manera breve, les mostraré algunas cosas que logré apreciar durante la demostración. Si bien son cosas que valen la pena destacar, creo que es mejor tener un vistazo ya durante las pruebas. Así que aprovecho y te invito para pasarte por mi canal de Twitch, donde estoy haciendo transmisiones diarias. Y claro, todo este contenido jamás podría faltar en estas pruebas, así que lo vamos a mostrar por ahí. Pásense y den follow. Ahora sí, después de ese pequeño spam, continuemos. Como parte de estos detalles, podremos quitarle las sombreras a nuestro Spartan, además de que tendremos un kit de armadura similar al que teníamos en la colección del jefe maestro en un inicio. En el modo de la academia, podremos practicar y conseguir puntuaciones altas dependiendo de nuestra habilidad. También se muestra en gameplay la arma Forerunner, que como ya se especulaba, se llamará Heatwave. Y durante el gameplay mostrado en la Xbox Series X, podemos ver las medallas que ahora sí forman parte del gameplay. Y con esto, amigos, creo que resumido de manera breve casi todo lo que se vio durante esta demostración. Si bien hay detalles que seguro se me escaparon, los estaremos hablando más al rato en mi canal de Twitch, al igual que mañana cuando estaremos jugando más de las pruebas técnicas. Todos estos días vamos a estar haciendo transmisiones diarias y bastante extensas, donde estaremos jugando la prueba técnica de Halo Infinite. Así que vayan, den follow, porque también estaremos hablando del evento All Stars Latam. Tendremos premios, productos y muchas cosas para todos ustedes, así que dejen follow por Twitch, no se lo pierdan. Es un evento muy grande y si quieres más detalles, te veo por allá. De verdad que les va a gustar. Así que sin más con esto, compañeros, me despido. Espero que les haya gustado el video y de ser así, les agradecería que dejaran su like, se suscriban al canal para más contenido de Halo en español y nos estaremos viendo en un próximo video. Compañeros, coman frutas y verduras, nos vemos, adiós, bye. Dejen follow, like, suscripción, like, sí, todo eso, like. Y dejen los comentarios si les llegó la beta, porque si no, pues ojalá que les llegue después. No quiero que nadie se la pierda. Nos vemos.